Cuando mi padre cruzó el río de Ramón Con la esperanza de aquí triunfar Y con el alma venía dispuesto Dispuesto siempre a trabajar Encontró tierra y mucha gente Siempre dispuesto para ayudar Aquí crecimos y aquí seguimos Porque esta tierra ya nos va Ay, cómo extraño mi Houston, Texas Ay, cómo extraño mi San Antonio Y aquí en el valle tengo a mi Prieta La quiero tanto con gran pasión Ay, cómo extraño mi Drone y el Dejas Y mi Laredo no hay otro igual Toda esta tierra la llevo en mi alma Y no lo olvido nunca jamás Amigos míos, yo soy tejano Bendita tierra donde nací Y tengo sangre muy mexicana Yo no lo niego por Dios que sí Ay, cómo extraño mi Houston, Texas Ay, cómo extraño mi San Antonio Y aquí en el valle tengo a mi Prieta Y aquí en el valle tengo a mi Prieta La quiero tanto con gran pasión Ay, cómo extraño mi Drone y el Dejas Y mi Laredo no hay otro igual Toda esta tierra la llevo en mi alma Y no lo olvido nunca jamás Y Rash cigarr Clarab mobility No y la letzterna City Tengo una niña Tengo una plata Tengo unacareática Tengo una mar Cash Tengo una rosa Que excuse Tengo una casa Gracias.